¿Qué tal amigos? Soy su compa Lonsolín Dio Güero, acordeñista de primera voz de los grupos Los Tres de la Sierra. Quiero mandarnos un tema especial para nuestro amigo Noel Machado, hasta Benjamín Gil, ahí en el Estado de Sonora. Él nos pidió que hiciéramos un tutorial de la canción Tu Ingratitud, un tema del maestro Marcantona Solís, y nosotros le hicimos cover. Voy a enseñarles el tema en un acordeón de Sol, en una posición de Fa. Y empieza así, es de Do a Fa, en una escala ascendente, y dice... Aquí un juego. Se repite. Así termina de Do a Fa, en una escala descendente, ¿no? O puede ser acá. El final es igual, nada más es parecido y dice... Igual, de Do a Fa. Nomás lo vamos a cortar. Y aquí termina. Y aquí termina. Tres de coche. Cero. 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 ¡Gracias!